Hola amigos salvajes. Los rinocerontes tienen mucha energía. Este animal es una criatura sólida y con un gran poder. La familia de los rinocerontes se caracteriza por su gran tamaño, siendo de las pocas especies consideradas como megafaunas existentes hoy en día junto con los elefantes y los hipopótamos. Todas las especies pueden sobrepasar como mínimo una tonelada de peso y como máximo hasta las 4 toneladas. Todos son herbívoros y tienen una piel gruesa y resistente de entre 1,5 y 5 centímetros de grosor formado por capas superpuestas de colágeno. Es todo un tanque de batalla. Los rinocerontes tienen un agudo sentido del olfato y un oído sensible, pero muy mala vista. Con toda esta combinación obtienes un animal agresivo y territorial que tiene un enorme cuerno mortal que puede eliminar a seres humanos, animales de gran tamaño como hipopótamos, depredadores letales y hasta puede destrozar automóviles. Si te gustan este tipo de videos, sean bienvenidos a un capítulo más de La Ley del Más Fuerte. Los rinocerontes y los elefantes a menudo se encuentran por el mismo hábitat, pero no siempre estas reuniones se mantienen en paz. Veremos a continuación algunas superbatallas de estos dos gigantes mostrando su poder para defender su territorio. Los rinocerontes y los elefantes a menudo se encuentran en paz. Veremos a continuación de la ley del Más Fuerte. Veremos a continuación de la ley del Más Fuerte. La ley del Más Fuerte. Veremos a continuación de la ley del Más Fuerte. Veremos a continuación de la ley del Más Fuerte. El rinoceronte y el hipopótamo son dos animales muy grandes y agresivos. El rinoceronte es más grande y el hipopótamo es generalmente más agresivo y ambos tienen armamentos igualmente mortales. Uno tiene un fuerte afilado cuerno y el otro colmillos de unos 15 centímetros de largo que pueden atravesar huesos y carne. Veamos algunos enfrentamientos de estos curiosos animales. Más Fuerte. Vene del 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 Más Fuerte. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ya que la masa combinada de ambos bastaría para aplastarle el cráneo o partirles el cuello al momento del impacto. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! De muy mala suerte se podría contar otra historia. A menudo los rinocerontes pueden salir a la carretera y luego cualquier automóvil puede ser el blanco de sus ataques, como lo podemos ver en estos videos de sus investidas. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ahora te dejaré algunos videos de cómo los rinocerontes atacan a distintos animales. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!